No quiero problemas ni tampoco bien No quiero problemas ni tampoco bien Como mal ramera, el tigre es mío Como mal ramera, el tigre es mío El tigre es mío como mal ramera Él lo dice buenísimo el camino Él lo dice buenísimo el camino Que no pasa vergüenza con sus tigueritos No pasa vergüenza con sus tigueritos Aunque un tiguerito no pasa vergüenza ¡Tú, camarita! ¡Oye, Marí! ¡Tiguerito! 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 ¡No, bueno! ¡No! 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 ¡No, Mauricio! Que cura, que cura 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 Que cura, que cura